Venga, vamos a escuchar a Bellingham, vamos a escuchar a Ancelotti, también a unos desgraciados aficionados del Barcelona, previa del City. Yo creo que cada persona ha hablado de que han ganado el triplete, un equipo maravilloso, pero hay que entender que esa es la impresión desde afuera, y esto es el feeling desde fuera. Yo no apuesto, nunca apuesto, voy a las casas de apuestas y nada, no sé quiénes son los favoritos, pero lo que sí sé es que somos Real Madrid y somos bastante buenos, con jugadores maravillosos. Así que esto es más ruido externo, internamente tenemos confianza, somos fieles a las habilidades que tenemos en el vestuario. Creo que es la fase, la parte imprevisible, te enfocas en un jugador y después tienen 10 más que te pueden causar problemas. Así que no tiene sentido pensar en lo individual, creo que se trata de atacar como equipo, defender como equipo, trabajar de una forma estratégica. Como he dicho, tenemos que ser valientes, listos para jugar nuestro juego, obviamente hay que hacer algunos ajustes en el partido, pero es importante que somos fieles a lo que somos, con la confianza adecuada. La verdad es que se me llaman a toda la estatística, cada uno la puede ver como quiera. Yo digo siempre que la estatística se hace para romperla. Hay muchos casos de partidos donde nunca Real Madrid había ganado y después ha ganado. La estatística es buena para el aficionado, me ha dicho firmemente, creo que la estatística es hecha para romperla. No, no hay, no creo que hay cosas, creo que nos conocemos muy bien. Pep se puede quedar tranquilo que no voy a hacer magia. Yo creo que el madridismo está tranquilo, creo. No creo que esté inquieto porque el Madrid en esta competición siempre ha competido. El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud. En nuestro ambiente absolutamente no, mucha confianza. No vi nada, nada me cuida el sueño. Me cuida el sueño, si se como demasiado esta noche, puede ser que no duermo bien. Nada me quita, tengo muchísima confianza en mis equipos, en mis jugadores, lo que hemos hecho en esta temporada. Lo bien que estamos ahora, porque estamos muy bien ahora, entonces nada me quita el sueño. Es importante, Rummenigge ha dicho que van a arder los albres, está lloviendo, entonces en el fútbol puede cambiar todo muy pronto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He querido empezar con lo que decía Jude, con lo que decía también Carlo Ancelotti un poco respecto al partido de mañana y con ese pequeño guiño a 10 años atrás en el Allianz Arena y esa mítica frase de Ancelotti de que Rummenigge dijo que los árboles iban a llover y aquí estaba lloviendo. Bueno, os recuerdo que después tenemos directa con cuanto acaben los partidos del Barça y del Atlético de Madrid. Si acaba el del Barça en el tiempo reglamentario y en el otro de prórroga, bueno, nos iremos adaptando o viceversa. Así que, bueno, estad atentos ahí a cómo va el tema ese, pero hoy hay directa con golfo seguro, aunque pase el Atlético y el pase el Barça ganando cada uno 5-0 sus partidos, tenemos directa con. Este sale un poquito más tarde porque he estado toda la tarde, pues bueno, preparando mi declaración ante el juez por el tema de Josep Pedrerol del próximo juez, así que siento un poco la tardanza y que estas semanas, pues bueno, puede haber un poquito de desfase con algunos vídeos u horarios. Vamos ya con el tema del Manchester City, que evidentemente es lo importante y bueno, pues ya ha llegado el gran momento en clave Manchester City, hoy en Nathan Ake y Kyle Walker han entrenado con normalidad, supuestamente, así que bueno, podrán ser de la partida mañana. Vamos a ver cómo maneja Guardiola esto, porque es cierto que, bueno, Walker, el último partido que jugó con su equipo fue hace un mes, es cierto que luego tuvo algunos minutos internacionales, pero muy poquito, es decir, lleva una actividad más o menos tal, han tenido un par de entrenamientos, así que es evidente que estos chicos no están al 100% y no están con ritmo. La baja de Ake ha sido un poquito más corta, pero bueno, que no es lo ideal, esa es la parte de problemas que tiene el Manchester City y en el Real Madrid, pues la única budilla es el tema de Nacho, que me imagino que sustituirá a Chuameni, que está sancionado y bueno, me decía, ¿no? Y hablando un poco con Sopra y tal, que bueno, le ha llegado y luego he podido yo comentar un poco que no está, y comentarlo con otra gente me refiero, que no está al 100% descartado Militao y que se lo iría a pensar a última hora incluso a Ancelotti, bueno, a mí me sorprendería mucho porque el ejemplo que ponía la semana pasada es Sami Kedira en la final del año 2014 contra el Atlético de Madrid, también saliendo de una lesión de larga duración, bueno, es cierto que he estado chequeando un poco los datos porque no lo recordaba y Kedira había tenido una horita de acción en un par de partidos en el tramo final final, los dos últimos partidos de aquella Liga 13-14, así que no es la misma situación. Entiendo que jugará Nacho y el resto, el mismo equipo que la semana pasada, pues bueno, no se enfrentó a este Manchester City, compitió también, probablemente, no sé si mereció o debió ganar, pero sí tengo clarísimo que debía haberse puesto con dos goles de diferencia en la primera mitad y luego pues vaya usted a saber lo que hubiera ocurrido, probablemente el Madrid hubiera sacado un resultado mejor y mañana insisto que el planteamiento será más o menos similar, están bastante convencidos de atacar, de salir a hacer lo mismo, presionar, bueno, morir un poco si hay que morir en tus condiciones o vivir en tus condiciones. El City, pues bueno, la elección ahora, si están todos disponibles, volverá De Bruyne, pues la elección, más allá del tema médico con Akei Walker, será pues ver si De Bruyne va a entrar, obviamente, y ver quién se sacrifica, si Kovacic, si Grylis, bueno, por ahí irán un poco los tiros de guardián. Lo recuerdo, luego directaco y tenemos ya, por cierto, subida al canal, la colaboración con Calabres de esta semana, así que tenéis ahí contenido y nada, que mañana también tenemos de Iñaki Angulo Show. Os dejo ahora un poco a Ancelotti hablando un poco de lo del partido del año pasado, que le han preguntado un par de veces, y también del factor Haaland. Tenemos que mirar lo que ha pasado, tenemos que mirar solamente al partido de mañana, cómo plantear el partido de mañana, teniendo en cuenta lo que ha pasado hace poco, una semana, y nada, y competir, y luchar, y tener confianza en lo que estamos intentando hacer hoy. Creo que el partido ha sido igualado, el resultado es igualado, hay otros 90 minutos, y todo puede pasar. Todos nosotros tenemos la confianza de pensar, de tener la calidad para crear problemas. Si hablamos de individualidades, Haaland sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos que tiene el Manchester City. Entonces, el hecho que no ha aparecido mucho en la primera parte, gran mérito de nuestra defensa, Haaland puede ser el mejor delantero centro del mundo, es un jugador siempre muy, muy peligroso. Y uno de los que ha, bueno, el que ha aparecido junto a Ancelotti, o justo antes de Ancelotti, para ser totalmente precisos con el espacio-tiempo, ha sido Jude Bellingham, el jugador inglés, que desde que fichó por el Real Madrid, pues bueno, hace poco, fue hace un año, no ha jugado, creo, si no me equivoco, en su país. En la fase de grupos no tuviste ningún inglés, antes estuvo el Leitchik, efectivamente. Primera vez, bueno, que regresa a casa, tras ese éxodo que también ha tenido con el Borussia, aunque ahí sí que creo que jugó alguna vez en su país. Y bueno, pues uno de los temas en torno a Bellingham está siendo en esta segunda parte de la temporada, que es obvio que está marcando menos goles. También es cierto que, bueno, están intentando hacer una crisis de esto. Es algo que es pertinente preguntar, creo, pero bueno, se han leído una serie de artículos en torno a Bellingham, que parece ahora un muertazo. El futbolista inglés le han preguntado sobre esto, sobre el papel que está teniendo Ancelotti, y también un poco sobre, bueno, pues qué le ha pasado, que es muy interesante. Bueno, yo creo que empecé la primera mitad de la temporada muy bien, hasta enero, ganando la Supercopa. Y creo que lo que me mató un poco en cuanto al ritmo fue la lesión, más que nada, contra Girona. Cuando pierdes muchos partidos, y sigues con molestias, y finalmente supero esto del dolor en el tobillo, y juego contra la Valencia, marco un gol para mí, que era un buen gol, y me sanciona. Pero como he dicho, tengo que ser más responsable a mis acciones. Pero creo que sí que me ha afectado el ritmo que tenía. Una cosa que tenía al inicio de la temporada, estaba jugando siempre, y me sentí muy claro en lo que tenía que hacer. En los últimos dos meses, mi papel en el equipo ha cambiado un poquito. Cosas pequeñas que he tenido que ajustar, cambiar, y trabajar un poquito más para el equipo. Y no me importa hacer esto, pero quizás pierda un poco de eficaz dentro del terreno de juego. Pero voy a intentar reganar esto, y tengo confianza, no me importa la crítica, listo para recibir esto, es como respondes. Yo creo que lo que me hace ansioso es que si no marco, el equipo no gana. Si el equipo sigue ganando, me siento cómodo. Y sé que mi juego es más de marcar goles. Lo pueden ver en mis rendimientos. Yo quiero añadir diferentes habilidades, y contribuir al equipo. Obviamente quiero marcar goles, me encanta marcar goles. Y cuando entras en el ritmo, no quieres parar, pero entiendo que puedo tener más efecto en el partido en formas diferentes. Yo no esperaba marcar tantos goles aquí, pero ahora que estoy aquí, quiero seguir tomando la responsabilidad y marcando más goles. En cuanto a mi reto, mi objetivo, no soy de poner retos, objetivos. La gente me pregunta siempre, y yo dije, yo quiero empezar con un solo gol, y ahora ya voy con 20 goles, y esperamos que pueda marcar más goles. Yo creo que sí, yo diría que sí. Sería justo decir esto. La señal de un buen entrenador es cuando él te hace creer que eres aún mejor que lo que pensabas antes. Y él me llena con esa confianza cada día en el entreno, en los partidos, me da la libertad para expresarme en el campo y ser lo más eficaz que posible. Es muy buena persona también, te hace sentir cómodo. Fue un gran traspaso para mí, con muchos grandes carácteres aquí, leyendas del club, y creo que ha sido maravilloso en dejarme adaptarme al equipo y entender mi potencial también al equipo. Es mi primera vez que he jugado como un número 10, jugaba un poco más profundo y creo que en Birmingham estaba jugando de todas partes. Así que creo que se trata de él, es gracias a él, a mis inicios en realidad, y muy agradecido de lo que me ha hecho. Y ahí lo tenéis, la verdad es que yo lo veo bastante claro, el tema de que estaba falto de ritmo, por eso el otro día fue titular. Vamos a ver si mañana puede tener un mejor juego, un mejor acierto quizás de cara a gol. Madrid es evidente que va a necesitar que sus estrellas aparezcan mañana de una manera contundente en las ocasiones que le puedan generar al equipo de Guardiola. Así que veremos cómo va eso mañana. Hoy es el turno del Atlético, es el turno del Barça, el partido quizás más importante el Barça en los últimos 3 o 4 años. Y bueno, pues antes del partido ahora os lo voy a poner, ahí estaban algunos de sus aficionados, no parecen 2 o 3, no parecen 2 o 3, en esto nunca hay que englobar evidentemente a toda la afición, ni aunque esa afición sea la de los compra-árbitros, pero bueno, fuera de Emon Juygen, la recepción al equipo, pues esto es lo que se ha escuchado. Así que bueno, me imagino que pasarán hoy, no estoy muy optimista para que nos vamos a engañar, pero siempre, siempre presente con el que les ha dado de mamar un poquito, Vinicius, y digo un poquito, no porque les haya dado de mamar poco, sino por todo lo que les queda por tragar a esta gente. Bueno, en fin, que son lo que son, muchos dentro de esa afición y hoy lo han vuelto a demostrar. Gracias por estar ahí, en un ratito el Direct Taco, y bueno, ojalá que empiece una sucesión de grandes días en la Champions, también los juzgados, gracias por estar ahí y hasta el siguiente.